Dios se bendiga, mi querido hermano y hermana. Gracias por escuchar estos hermosos consejos que transformarán tu vida. Verás las bendiciones de nuestro Dios. ¿Cómo aprender a orar? El Señor Jesús se retira a la montaña a orar. Nos enseña que la oración es vital para vivir en el encuentro íntimo con la gracia, que es estar en la presencia de Dios. Así nos lo confirma el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso 7. La eficacia de la oración. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿O hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le dé una culebra? Si pues, vosotros siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? Alguien se preguntará cómo se realiza una oración. Nace de lo más profundo del corazón, siendo humildes de reconocer nuestras debilidades, que somos pecadores. Que la importancia de la oración es perseverar, insistir, porque Dios tendrá el momento oportuno para enviarnos su bendición. La oración es encuentro íntimo, donde tenemos ese diálogo con Jesús el Señor, a través de su presencia en la Eucaristía. Abro comillas, en las capillas de oración perpetua, donde está Jesús sacramentado, ya que el Señor nos espera en todo momento para orar. Cierro comillas. Ya que la oración la realizamos con el don maravilloso de la fe, de que lo imposible es posible para Dios, pero se realizará en su santa voluntad. Es por eso que la oración es la elevación del corazón a Dios. Cuando un hombre y una mujer oran, entran en una relación viva con Dios, ya que es la gran puerta de entrar en la fe. Quien ora ya no vive de sí mismo, para sí mismo y por sus propias fuerzas. Sabe que, sabe que hay un Dios a quien se puede hablar. Una persona que ora se confía cada vez más a Dios. Así se realizará en esta oración perfecta del Padre nuestro. Ahora, a grosso modo, mostraremos algunas clases de oración. La oración de bendición. Toda bendición procede únicamente de Dios. Su bondad, su cercanía, su misericordia son bendición. La fórmula más breve de la bendición es, el Señor te bendiga. Todo cristiano debe pedir la bendición de Dios para sí mismo y para otras personas. Ejemplo, nosotros como sacerdotes bendecimos al pueblo de Dios. También esta bendición la harán los padres a sus hijos, trazando la cruz en su frente. Las personas que se aman se pueden bendecir. La oración de adoración. Toda persona que comprenda que es criatura de Dios, reconocerá humildemente al Todopoderoso y lo adorará. La oración cristiana no ve únicamente la grandeza, el poder y la santidad de Dios. También se arrodilla ante el amor divino que se ha hecho hombre en Jesucristo el Señor. Esto se realiza a través de la adoración de las capillas perpetuas, donde está la presencia de Jesús sacramentado que nos espera con los brazos abiertos para vivir ese encuentro de amor, para entender su hermosa voluntad. La oración de petición o intercesión. Dios que nos conoce completamente sabe lo que necesitamos. Sin embargo, quiere que pidamos que en las necesidades de nuestra vida nos dirijamos a Él, le gritemos, le supliquemos, nos quejemos, le llamemos, que incluso luchemos en la oración. Juntos como hermanos. Pero no solamente por nuestras súplicas, sino también por las necesidades del mundo entero. Oración de dar gracias a Dios. Todo lo que somos y tenemos viene de Dios. San Pablo dice, ¿tiene algo que no haya recibido? Dar gracias a Dios, el dador de todo bien, nos hace felices. La mayor oración de acción de gracias es la Eucaristía, ya que es el centro y culmen de todo cristiano, donde veremos palpable el amor de Dios y el gran milagro del pan y el vino que se convertirán en cuerpo y sangre del Señor, y donde el mismo Señor quiera habitar en el corazón de la humanidad. La oración de alabanza. ¿Qué significa alabar? Dios no necesita ningún aplauso, pero nosotros necesitamos expresar espontáneamente nuestra alegría en Dios y nuestro gozo en el corazón. Alabamos a Dios porque existe y porque es bueno. Con ello nos unimos ya al alabanza eterna de los ángeles y los santos en el cielo. Que lo haremos también a través de los salmos, como el salmo 150. Aleluya, alabar a Dios en su santuario, alabarlo en su poderoso firmamento, alabarlo con sus grandes hazañas, alabarlo por su inmensa grandeza, alabarlo con el toque de cuerno, alabarlo con arpa y con cítara, alabarlo con tambores y lanzas, alabarlo con cuerdas y flautas, alabarlo con címbalos sonoros, alabarlo con címbalos y aclamaciones. Todo cuanto respire, alabe a Yahved. Aleluya. La oración a través de la palabra. Ya que somos discípulos del Señor, nos disponemos a escucharla. Nos dirá Hebreos 4.12. La palabra de Dios es viva, eficaz, como espada doble filo, que penetra lo más íntimo del corazón. O Romano 10.17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En la palabra de Dios está llena de promesas, que se hacen vida a través de la oración. Y la oración del Santo Rosario. Nuestra Madre, la Virgen María, que camina con nosotros. Lo veremos en Hechos 1.14, cuando pedían la promesa del poder del Espíritu Santo. Nosotros lo haremos a través del Santo Rosario. Este ramillete de rosas, de alegría, donde vamos a caminar en la vida de nuestro amado Jesús. Y a través de la historia, estos regalos, que son donmas de fe. Y así, acompañados por nuestra Madre, la Virgen María, veremos esta gran exclamación, como se hará en el Evangelio de San Juan, capítulo 2. Hagan lo que Él les diga. Por último, ya la elección está en ti, porque tenemos muchas formas de acercarnos a Dios a través de la oración, para vivir en su presencia y así poder heredar la promesa de la vida eterna. Bendiciones del Cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales. Padres y Franco, compartiendo los regalos del Cielo.